Sí, el PP y Ciudadanos están actuando como caciques del Gobierno en la Comisión de Presupuestos, utilizando todo tipo de maniobras para limitar y cercenar el debate parlamentario normal de los presupuestos y cambiando las reglas a mitad de la partida. Ayer, a las once y media de la noche, tras repetir por tercera vez la reunión de la Comisión de Presupuestos de Mesa y Portavoces, Ciudadanos tuvo una ocurrencia de última hora y cambió el criterio que tenía hasta la tarde para proponer que en lugar de vetar dentro de la Comisión las 4.000 enmiendas presentadas por el resto de grupos en tiempo informa, se remita al Gobierno durante el debate presupuestario estas 4.000 enmiendas para que pueda ejercer su derecho a veto mientras las enmiendas están debatiendo y votando, lo cual genera los mismos efectos que tenía el criterio anterior y a la vez supone mayor inseguridad jurídica, dado que durante el propio debate no se va a saber si las enmiendas que se están votando se van a poder tramitar y ejecutar o no. Estamos acostumbrados a que el Partido Popular obstruya la labor parlamentaria en sus funciones de control y de legislación. Lo que no sabíamos o lo que nos sorprende más es que Ciudadanos, que supuestamente vino a regenerar la democracia, esté actuando como principal guardián del Gobierno en este debate presupuestario, obstruyendo la labor parlamentaria. Y también nos sorprende, aunque agradecemos que estén con nosotros en esta pelea, el Partido Socialista, pero también nos sorprenden sus espavientos cuando fueron ellos los que aprobaron el techo de gastos que posibilitan estos presupuestos y cuando todo apunta a que finalmente van a ceder un diputado de Nueva Canarias para que se puedan aprobar. Esperemos que este debate les haga rectificar y eviten a toda costa que eso suceda. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿El próximo escenario? ¿Qué va a ocurrir? Porque parece que no hay posibilidad de que PP y Ciudadanos cambien de opinión, ¿no? ¿Van a hacer alguna iniciativa conjunta, ustedes y los socialistas? Sí, bueno, nosotros vamos a presentar un recurso a esta decisión de la Comisión de Presupuestos, debido a que consideramos que se extralimita en sus funciones, ya que esto no es competencia de la Comisión, porque el Gobierno, si tiene que ejercer su derecho a veto, no tiene que ser comunicado por parte de la Comisión. Vamos a presentar un recurso ante la mesa y la Cámara para intentar que se revierta esa decisión y luego nos plantearemos realizar más acciones una vez sepamos el resultado de dicho recurso.